todos saben que el día 11 de enero abandoné cuba no fue una opción de que yo quise no tuve más opción no había otra salida todo el que me conoce el que sabe mi historia sabe que yo estuve en prisión que yo sé bien claro lo que es estar en prisión y no es cobardía sino es que todo tiene su momento y no es el momento de que Díaz New York afuera prisión en primer lugar por mi estado de salud en segundo lugar porque tengo personas que dependen de mí tengo niños que dependen de mí que tuve que dejar atrás sin opción aún teniendo todos los documentos legales documentos que muchos conocen cuánto me costó para conseguir la custodia legal de mis niños que yo solamente que haya parido tengo un solo hijo que tuvo que ir a los eeuu porque me lo iban a encarcelar debido al apoyo que mi hijo me brindaba mi hijo era mi mano derecha mi hijo es mi mano derecha mi hijo era quien me ayudaba quien me acompañaba quien me daba idea mi motor impulsor y mi hijo tuvo que irse hace ocho meses porque bajo presión lo iban a encarcelar debido a un medicamento que buscó para una persona con cáncer lo detuvieron y quisieron encarcelarlo porque ese medicamento era a través de hospital y quisieron hacerle una causa y mi hijo tuvo que salir huyendo en máximo una semana desgraciadamente yo sabía que en algún momento me iba a tocar a mí pero aún así yo nunca paré de luchar estoy firme en mis ideas seguiré firme es duro es es muy difícil cuando tú amas a cuba yo amo a cuba yo era una mujer que yo podía muy bien estar en silencio viviendo en mi finca de mi negocio negocios que tuve mi peluquería mis ranchones negocios que tuve que cerrar por no callarme y sabía que yo a lo que me exponía siempre lo he sabido porque yo he conocido la parte más fea de una dictadura he sido víctima de violación no es invento he sido víctima de maltrato no es invento y lo último me han arrebatado mis hijos no es invento uno de los niños vino conmigo hasta el aeropuerto con sus documentos con sus papeles con la custodia legal porque es mi hijo y no lo dejaron abordar en el avión dejé a mi niño roto me rompí en el aeropuerto fui la última persona en montar en el avión casi pierdo mi pasaje porque no quería abordar el avión y fue y es muy difícil pero es más triste cuando tú entras a las redes sociales disculpen y tú ves como las personas se distraen en cosas que no valen la pena mientras tú y muchos se encuentran atravesando por una situación difícil es entonces cuando aparece lázaro es entonces cuando aparece un pianista es entonces cuando aparecen y aparecen y aparecen y tú ves a la gente centrada en cualquier cosa menos lo que importa de ahí es donde ocurre la decepción de tantos patriotas porque yo soy una patriota y como yo muchos yo abandoné cuba ok pero no la lucha yo y muchas personas estamos sufriendo por luchar por la libertad de cuba somos víctimas de maltrato de violencia de muchas cosas y el pueblo es quien debe apoyar porque si yo me hubiese sentido apoyada respaldada no me hubiese ido del país me sentí sola sola me sentí y no vale la pena que yo vaya a la prisión mientras seis niños me necesitan y el pueblo siga entretenido en un pianista que no digo que no haya que ayudar en unos imbéciles que no digo que haya que ayudar pero la lucha que mientras sigan descentrado de la libertad de cuba nunca vamos a ser libres porque esta cubana no salió de una beca con una beca y me alegro el que todo que haya salido por una beca porque esta cubana no salió con una visa directo a los estados unidos estas cubanas salió con dos de sus hijos pasando fronteras cruzando durmiendo la interperie pasando hambre necesidades miserias carencias y a quien le tiene que importar no le importa porque hacen ojos ciegos porque solamente le importas mientras da la tangana y que se moleste el que se moleste estoy hablando claro y con los puntos sobre la i que hice poco ok también lo digo yo debí haber hecho mucho más me quedé con deseos de hacer porque a mí si me importa que cuba sea libre yo tengo una finca yo podía estar muy bien en silencio calladita viviendo de mi finca sin embargo no lo hice no me callé nunca no me callé nunca planifique la marcha del 24 de noviembre la manifestación con las madres junto con gente que estaba fuera del país pero yo di mi cara estuvo allí de mi cuerpo estuvo allí de alma corazón y vida presente con las madres y lo saben apenas sin poder porque esta cubana tiene cáncer de páncreas porque esta cubana padece de la presión hipertensa diabética y no me importaba nada ahí estaba yo el 24 de diciembre el 24 dando el berro junto con esas madres y si esas madres se llevan poner conmigo puesta todo el tiempo yo no salgo del país no salgo pero no solamente son las madres las que tienen necesidades hambre y carencias no no solamente gelián ni con su niño enfermo no es el pueblo completo el que debe salir a la calle porque lo único que va a tumbar la dictadura es la calle y que no vengan y digan no porque ahora está fuera y lo dice yo lo dije adentro lo grité adentro y me hicieron salir porque si no salía antes de día 15 iba para el guatao a cumplir ocho años de sanción injustamente porque ni hice una bandera que decía patria y vida solamente la tenían un maletín guardada porque tampoco utilicé los pullovers que decían patria y vida porque insultaba a díaz canel y decía que no es mi presidente no lo es ni nunca lo fue ni dentro ni mucho menos fuera no lo es pero es una lucha que es de todos del pueblo es el pueblo el que tiene que crear conciencia de que es el pueblo el que tiene que salir completo la libertad de cuba no es de una sola gente no es de las madres es de todos es de todos y es triste vergonzoso como se distraen en lo mínimo como se distrae yo el día 11 de enero nunca se me va a olvidar la dictadura me rompió en el aeropuerto lo más terrible que le pueden hacer a una madre es arrebatarle sus hijos y soy de las personas que digo que no me gusta odiar porque el odio es un rencor es algo un sentimiento que te hace enfermar pues me voy a enfermar odio la dictadura con las fuerzas más grandes de mi corazón porque además le digo además de que me amenazaron muchos dicen que pasó en el aeropuerto que pasó con los pasajes comprados chequeado me llamaron de migración donde me dijeron que yo nunca más podía regresar a cuba y que me olvidara de mis niños porque porque yo tenía que hacer silencio y que si yo no hacía silencio mis niños irían para una casa de niños sin amparo filial y aún así yo sigo sin hacer silencio aún sabiendo las consecuencias porque a mí nunca me van a callar que ha sido difícil lo es que estoy rota lo estoy no me molesta ni me avergüenza reconocerlo dolor muchísimo pena de la dictadura muchísimo porque con el corazón roto voy a seguir haciendo porque mis hijos son míos y ese sentimiento nadie me lo va a quitar a 90 millas a mil millas a donde sea aún no he llegado he pasado 13 días horrible es terrible verte en un país desconocido donde la ley no es no es la ley de la cual tú vienes que tú vienes de una selva donde te tocas con retenes donde me detuvieron donde me extorsionaron es duro es muy duro y es la parte donde no entiendo porque los cubanos salen se arriesgan arriesgan sus hijos arriesgan su vida y no luchan por la libertad de Cuba dentro en un final yo no tenía más opciones me vieron como un líder que no soy yo no soy líder de nada yo simplemente soy una mujer con sentimiento que sufre que quería un futuro mejor para mis hijos más nada que eso yo podía estar muy bien en silencio sin decir nada y vivir tranquilamente en mi finca y no lo hice es vergonzoso lo que se está viviendo en Cuba como se matan como se asaltan como se violentan es vergonzoso y que no se haga nada y les voy a pedir de favor a todos los influencers que me cogen en su boca y para nada me molesta a mí no me molesta si el que cree que hice poco ok, perfecto yo también lo creo a mí me quedó mucho por hacer yo me quedé con muchos deseos de hacer en Cuba hasta tumbar la dictadura pero un favor le voy a hacer a mí no me comparen con nadie con nadie ni me parezco al que reparte ni soy una paloma mensajera ni me parezco a la madre de nadie yo soy yo Díaz Niurka única persona soy yo yo soy yo y sí yo repartía ayuda repartí bastante casas casas que nunca muchas veces hice ni público pero al todo el que yo le hablaba le decía que vivía en una dictadura y que tenía que aprender a decir las cosas como son ahí están las madres que es así las madres entraban a mi grupo entrando de un gobierno y salían diciendo que vivían en una dictadura entonces no me comparen con nadie respétense y respeten mi lucha y todo el que está dolido por mi salida que se saque un pasaje y vaya de regreso lo invito a mi finca a vivir allí con mis niños a pasar lo que yo pasaba vigilancia represión todo el que se sienta dolido porque Díaz Niurka se salvó o al menos está intentando salvarse porque aún no llego a los Estados Unidos todo aquel que se sienta molesto disgustado lo invito a que saque pasaje y se vaya a vivir a mi finca y vaya a atender a mis niños y vaya para allí a sentarse a pasar lo que yo pasaba represión muchas veces sin poder salir vigilancia que ya no sabía qué artimaña hacer para salir choferes que no me querían alquilar porque ya no querían salir conmigo porque le quitaban la licencia entonces el que quiera que Díaz Niurka siga que vaya para allí yo voy a seguir luchando desde donde me toque desde donde me toque así que es lo que tengo que decir agradecer infinitamente a todos los hermanos que han estado que han estado y que están al pendiente de mí no solamente es ayudarme económicamente no yo me conformo con que me digan en las mañanas Díaz Niurka cómo está cómo está la cosa yo salía arriesgando mi vida yo emigración me detuvo he pasado cosas horribles la niña tiene dos añitos y tiene un eretrocel una malformación en los riñones estuvo con fiebre estuvimos durmiendo en el medio de la nada huyendo huyendo es horrible lo que se vive y qué triste que tú tengas un minutico un minutico para entrar al internet y lo único que vea es distracción qué vergonzoso duele duele porque uno no hace esperando nada a cambio pero duele familia duele yo lo único que deseo es que Cuba sea libre lo único que quiero es que Cuba sea libre y poder estar con todos mis niños a las madres les digo que sigan luchando sigan luchando por sus hijos por el futuro de sus hijos júntense júntense a los influencers céntrense que ustedes pueden juntos pueden pero no en la guerra en el pleito en el chisme caballero hay gente que está viviendo del dolor del cubano gente que está viviendo a costilla de la libertad de Cuba estar en Cuba luchando no es cosa de juego no es cosa de juego yo no he hablado ni la mitad de lo que me ha pasado de lo que pasé en Cuba cuántas violaciones de mis derechos humanos cuántas amenazas cuánto cuánto más tenía yo que pasar cuánto más busca un influencer uno que hable de la situación que está pasando de la niurka a quién le importa de verdad a quién le importa a quién le importa que estoy en total de protección vamos de los influencers pero entra esas páginas de esos mismos influencers y vas a ver cómo se deleitan hablando cosas que no hay que hablar a quién le importa y yo no soy el centro del mundo no vamos a hablar de la niurka vamos a hablar a quién le importa vaya que trae una patriota dejó a sus hijos como están en Cuba a quién le importa a quién le importa a quién le importa que a Díaz Niurka le quitaron el niño en el aeropuerto y que está en México en el medio de la nada esperando a que se abra la obra y gracia del Señor ustedes creen que es justo que lo di todo fíjense di hasta lo que no podía dar y que veo como los comunistas entran como perro por su casa y nosotros tengamos que pasar por lo mismo y más porque esta cubana no es de la cubana que vendió su finca y se fue harta de dinero a cruzar fronteras que eso es fácil pagas un coyote cinco mil y pico de pesos y te ponen a la frontera y te entregaste no es el caso porque si no dejo a mi niño seguro termina en una casa de niños sin amparo filial por tanto salí con lo mínimo y a quien le importa de verdad quien habla de eso quien es verdad que todo no se puede mezclar con política es verdad que el pianista hay que ayudarlo y nosotros que y no voy a hablar de mi voy a poner un ejemplo Marisol quien le importaba lo que pasaba a Marisol a un poquito así a un grupito y siempre es lo mismo y siempre es lo mismo siempre es lo mismo que decepcionada estoy estoy decepcionada pero no me voy a quitar de la lucha voy a seguir ayudando he estado en riesgo mi vida me sentí que corrí peligro hasta llegar aquí corrí peligro de hecho el guía me decía esto que pasa contigo no es normal llegando aquí recibí llamadas de teléfono personas que preguntaban mi ubicación sentí temor por mi vida más que por mi vida por la de mis niños que son inocentes que no merecen pasar por esto que la niña es una niña enferma que la tuve grave el año pasado y todos lo saben la tangana que me tenía que meter por la niña porque tienen o retroceder en los riñones y cayó en crisis por falta de agua estuvimos sin agua ocho horas la niña con unas fiebres que me puse muy mal estuve mal pero ya estoy aquí llamo a la empatía caballero entre patriotas hoy soy yo mañana puede ser cualquiera cualquiera yo pude estar tranquilita en mi finca haciendo feliz a mis niños que con carencia éramos una familia feliz yo amo mi tierra yo amo mi finca yo adoro mis niños les digo que yo fui la última en abordar en ese avión disculpen disculpen pensé pensé que podía pero no lo único que pido a las madres que sigan luchando a las madres de verdad que están puestas Eliagni no te canses cariño no se cansen y cuentan con mi apoyo a 100% si me toca hacer lo mismo que hice el 24 de noviembre aunque sea a distancia lo haré lo haré todo lo que pasé muchas madres saben todo lo que pasé el 24 para poder salir de mi casa que me citaron que dentro de las propias madres había una sapo que nos chivateó y cuántas cosas me tocó hacer para llegar al transministerio y aún sabiendo lo que tocaba ahí estuve con ellas dando el berro y si me toca volver a juntarlas lo voy a hacer muchachitas sigan luchando no importa por lo que yo esté pasando siempre voy a estar con ustedes y ese fue el gran temor de la dictadura que sabía sabía que yo no iba a parar y si estoy rota me demodé en hacer esta directa porque no tenía la fuerza pensé que tenía y aún no me siento preparada para hablar de todo lo que pasé dejar a mi hijo en el aeropuerto fue duro fue duro montar en ese avión y dejar toda mi vida atrás fue duro nadie merece ser expulsado de su país nadie merece ninguna madre merece que se le arrebaten sus hijos nadie merece pasar por esto aún cuando sepa que es por el bien tuyo y de tu familia nadie merece esto pero nadie merece que se le abandone en la lucha sean empáticos hoy soy yo mañana puede ser cualquiera 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 y mi mensaje es para el pueblo de Cuba para terminar mientras 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 no se centren mientras no cojan vergüenza mientras se centren en cosas sin importancia no se me cabe en la cabeza que se ayude a una gente que solamente haga un shot de falta de moral y se apoye mientras no hagan las cosas como toque Cuba seguirá como va porque la dictadura se encarga de crear eso yo para distraer cuando la cosa se calienta o no se dieron cuenta que después del 24 de noviembre disculpen fue un chostra de otro para descentrarse mientras ustedes no cojan vergüenza de llamar las cosas como son ustedes seguirán siendo no teniendo libertad ustedes seguirán sin libertad sin vergüenza hay que llamar las cosas como son sin miedo caballero si yo me hubiese sentido respaldada me voy hasta las últimas consecuencias pero no lo sentí lamento los decepcionados los lamento me quedo mucho por hacer pero siento en mi corazón que algún día lo haré porque Cuba tiene que ser libre pero depende de todos de los de adentro de los de afuera de todos a las madres que las quiero que todas saben las que me conocen de verdad que yo lo entregué todo más de lo que podía y hoy por hoy estoy sufriendo las consecuencias y me alegro me alegro porque esto me hará más fuerte ok libertad para todos los presos políticos libertad para el pueblo de Cuba pero es el pueblo quien manda es el pueblo quien manda extraño extraño todo de verdad extraño todo extraño la llamada de mis hermanos presos políticos cada día que aún yo deje la línea y se siguen comunicando me mandan fuerzas es increíble es increíble esos mensajes que a través de otra persona me mandan me hace decir yo si tengo que poder y cuando estoy en el piso digo yo tengo que poder porque hay gente que está peor que yo a todos me disculpan por llorar fíjense que yo lleva ya 14 días y no había podido hacerlo pensé que lo iba a hacer sin llorar pero es imposible estoy dolida estoy triste sí dictadura sí estoy triste estoy triste pero eso me hará más fuerte para seguir a las madres aquí estoy aquí estoy y aquí voy a estar siempre son mi esperanza y voy a estar para ustedes yo se los aseguro esto no se acaba hasta que se acaba yo tengo que regresar con mis niños yo tengo que juntar a mi familia y deseo que sea en una Cuba libre no me hará feliz que sea todos expulsados del país no todo en mi finca en una Cuba libre voy a seguir apoyando a los presos políticos voy a seguir trabajando todo lo que he hecho muchas veces en silencio con prisión de Fender haciendo cosas cosas que muchos desconocen porque no todo se podía publicar tengo que recuperarme ok tengo que respirar ok pero la lucha continúa y sigue porque esto nació conmigo porque es lo que yo siento y a todos esos grupos de ayuda no los critico no los critico si no hablan de política pero recuerden que el parche no es la solución es cierto que hay gente que no puede esperar a que Cuba sea libre por un medicamento pero háblenle con la verdad háblenle a la gente que está en esa carencia por vivir en una dictadura de un régimen que no se ocupa del pueblo así es como se ayuda fíjense Dios patria y libertad libertad para todos los presos políticos libertad para el pueblo de Cuba y las madres ojo estoy para ustedes tengo mis esperanzas con ustedes por favor sigan luchando por sus hijos es el único camino un abrazo y me disculpan me disculpan por llorar si gracias a los que estuvieron y a los que están Dios patria y libertad me disculpan me disculpan me disculpan